hoy os presentamos en cloudea un pequeño caso práctico sobre copias de seguridad de máquinas virtuales y de máquinas físicas el cual os vamos a enseñar cómo mejorar vuestra seguridad de datos directamente y por un precio más bajo del que os pensáis tenemos el caso de varias empresas que tienen copias de seguridad que lo tienen todo bastante bien montado y que normalmente lo que hacen es tienen su entorno de virtualización o de máquinas físicas y hacen copias de seguridad en sus servidores nas hay empresas que lo que hacen es configurar su entorno de virtualización como y su servidor nas como un objetivo y es casi y utilizan este objetivo de almacenamiento y es casi para almacenar las imágenes de los discos duros virtuales que tienen en su entorno de virtualización esto ya de por sí se lo toman como si fuera una copia de seguridad y realmente no hacen otro tipo de copias en este caso es un error bastante grave ya que utilizar y es casi para este tipo de trabajos pues puede hacer que pues se corrompa nuestro volumen y es casi que perdamos el acceso al loon o que tengamos algún problema en este caso el primer cambio que haríamos sería sobre todo tener algún tipo de copia de seguridad en muchas ocasiones vamos a confiar en cualquier tipo de copia que realicemos de forma manual y que bueno pues puede ser que esta copia pasen los meses no se realice o se olvide el hacer este tipo de copia de seguridad o incluso no tengamos un plan de recuperación para ello os proponemos una solución la mejor solución para estos entornos de copias de seguridad de máquinas virtuales en servidores nas el primer paso sería pues por ejemplo sustituir este y es casi por un almacenamiento nfs muchísimo más rápido y más seguro ya que desde nuestro servidor nas vamos a poder ver directamente los archivos en el segundo paso la segunda mejora que podríamos añadir a este tipo de entornos sería realizar la instalación de nakibo y realizar copias de seguridad de nuestro entorno de virtualización con todas las ventajas que nos ofrecen aquí en comparación con otros sistemas de copias de seguridad de máquinas virtuales o de máquinas físicas y como tercer paso para realizar una copia de seguridad muchísimo mejor de nuestro entorno es utilizar nakibo instalado en nuestro servidor nas y llevar las copias de seguridad también creando un repositorio en la nube de cloudea este repositorio va a estar en la nube de cloudea en servidores ubicados en europa y por tan solo 5 euros con 99 al mes por cada uno de los teras que tengamos vamos a poder realizar copias de seguridad de forma totalmente nativa utilizando el software de nakibo su configuración van a ser cuatro clics prácticamente y simplemente vamos a tener que darnos de alta en la página web de cloudea y vamos a poder acceder directamente a un almacenamiento de prueba de 25 días el cual vas a poder pasar a ser de pago por tan solo 5 con 99 euros al mes esta solución nos va a permitir estar protegidos contra pues un incendio una inundación un terremoto o incluso una infección por un virus tipo cripto locker que llegue por alguna mala configuración al repositorio de nakibo oa nuestros discos de nuestros discos virtuales alojados en nuestro servidor nas con esto vamos a cumplir perfectamente con el sistema de copias de seguridad 321 y vamos a estar tranquilos y vamos a poder dormir por las noches perfectamente ya que vamos a estar protegidos ante cualquier desastre si te ha gustado esta idea y quieres implementarla puedes confiar en cloudea para que te ayudemos con nuestras horas de soporte vas a poder contratar la nube de cloudea desde ya haciendo un alta dentro de nuestra página web y disfrutarás de una demo de 25 días con un tera de almacenamiento para que realices todas tus pruebas